La supuesta falta de precaución al cruzar una calle en la zona centro llevó a una mujer a ser golpeada desafortunadamente por un automóvil. Sufrió lesiones que pues ameritaron su traslado, el traslado de la víctima a un hospital donde fue valorada. Con diversas lesiones terminó una mujer luego de atravesar sin precaución por calles de la zona centro e impactarse contra un vehículo en movimiento durante la mañana de este jueves. El incidente ocurrió minutos después de las 9.30 horas, cuando Luz del Carmen, de 38 años, caminaba por la calle Félix U. Gómez, siendo al llegar al cruce con José María Morelos y Pavón, donde se atravesó al paso de un Volkswagen Jetta. Según testigos, la transeúnte no se percató de que el automóvil, el cual era conducido por Jesús Perales, se desplazaba de norte a sur, por lo que al cruzar la arteria se impactó contra el espejo lateral del mismo y quedó tendida sobre la carpeta asfáltica. Familiares de la mujer, quien sufrió diversos golpes, solicitaron una ambulancia a través del sistema de emergencias 911. Sin embargo, esta no les fue enviada, por lo que decidieron trasladarla en un vehículo particular hasta la clínica 1 del IMSS. Agentes de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento del incidente y dialogaron con ambas partes para deslindar responsabilidades. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.